A continuación tomamos de la señal de Bolivia TV, lo íbamos anunciando días atrás de que el presidente Evo Morales llegaría hasta Lima, Perú, esto para realizar el tercer encuentro de gabinete binacional en todo caso y también de ministros. Vamos a escuchar sus palabras, llegó ya el presidente Evo Morales a esta reunión. Ya se tiene programado que para las tres de la tarde de hoy viernes, uno de septiembre, pues se lleve a cabo la suscripción de la declaración presidencial y el plan de acción Bolivia-Perú. Escuchemos. De ministras y ministros Perú-Bolivia. Seguidamente, palabras del señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos, al presidente Evo, a su gabinete. Bienvenidos al Perú. Sé que la llegada ha sido difícil porque por un gol ganó el Perú. Pero, en fin, aquí estamos felices de tenerlos todos aquí. Y yo creo que el hecho de que tengamos estas reuniones, la última fue en Sucre, y que seguimos trabajando juntos, vecinos, en una misma causa, la causa de la igualdad, de la prosperidad, de la buena distribución del ingreso, de los servicios públicos eficientes, de la justicia. Yo creo que es muy importante que estén aquí. Y como todos sabemos, la parte sur de los Andes, en realidad es una sola región. Cualquiera que sobrevuela, ve que estamos juntos aquí en esta esquina del mundo. y por eso estamos trabajando juntos. Yo estoy seguro que vamos a tener una muy buena reunión. Tenemos una agenda bastante completa. Les doy a todos la bienvenida. Hermano presidente, un placer tenerte aquí. A continuación, palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. Muchas gracias, hermano presidente. Hermanas y hermanos ministros del Perú, como también hermanas y hermanos ministros de Bolivia, y a todo el equipo técnico. Como siempre, muy contento de estar en Perú. Muchas gracias por toda la amabilidad, la hospitalidad, aunque no importa, hemos perdido uno, todos uno. Muchas gracias. Deportes de integración, Deportes de salud. Y, como decía el demorio presidente, como siempre, compartir experiencias de trabajo para nuestros pueblos. Somos dos pueblos hermanos, con la misma historia. Tenemos muchas responsabilidades para trabajar conjuntamente en temas de integración. Tenemos políticas de integración. del trabajo a nuestros ministros, ministras, a ex ministros y a ex ministras, especialmente a los equipos de trabajo, saludarlos por ese esfuerzo, compromiso, por nuestros pueblos del Perú y de Bolivia. Nuevamente, saludar este trabajo conjunto. Solo estamos recuperando lo que hicieron nuestros antepasados. Se visitaban, se complementaban en el marco de la hermandad, la solidaridad, la complementariedad. Y en estos nuevos tiempos, es nuestra obligación como atender familias más abandonadas o olvidadas en la historia. No ha sido tan sencillo ser presidente, gobierno, en mi caso en especial, pero sí, combinando la conciencia social y la capacidad profesional, es posible sacar a nuestros países. Señor presidente, nuevamente, muy contento por esta amistad que hemos construido desde el primer momento, ya sea electo nuestro hermano presidente, el hermano vicepresidente, y muy contento, de verdad, y proyectando ya otro gabinete de vida nacional para el próximo año. Muchas gracias, hermano. Estamos acá para seguir compartiendo experiencias de gestión para el día de nuestros pueblos. A continuación, invitamos a los señores miembros de la prensa a retirarse del salón a fin de iniciar la sesión plenaria. Sesión plenaria. Le mostramos imágenes del inicio de la sesión plenaria del gabinete binacional, el tercer gabinete binacional allá en Lima, Perú, en Palacio de Gobierno. De esta forma inicia, el presidente de Estado, Evo Morales, recalcaba y resaltaba, somos pueblos hermanos, muy contento, decía el primer mandatario de Bolivia, por esta amistad que hemos construido. Solamente estamos recuperando aquello que hicieron nuestros antepasados. Se visitaban, se integraban, se complementaban, y es una muestra de aquello, justamente lo que está ocurriendo en este momento en Lima, Perú, con el desarrollo de este tercer gabinete binacional. Vamos a establecer contacto con Ilsen Bacovic, ella está en Lima, Perú, Ilsen, para ratificar y conocer un poco más acerca de esta agenda programada de forma muy puntual. Hay que resaltar, 10 de la mañana con 30 minutos, hora peruana, inicia la sesión del gabinete binacional, que se tiene programado para después. Ilsen, te escuchamos. Vamos a las imágenes del inicio de este tercer gabinete binacional, Perú, Bolivia. Escuchamos las palabras del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien realizaba la bienvenida también a nuestros ministros, además de, por supuesto, nuestro primer mandatario, el presidente Evo Morales, también agradeció por la hospitalidad y resaltaba la unión de los pueblos hermanos. Es así, justamente, como hace la relación entre Perú y Bolivia. Los temas más importantes que se van a destacar en este encuentro están el tren bioceánico y también, por supuesto, el uso del puerto de Hilo. Vamos a hacer el seguimiento a esta información importante. Recordemos que también el gabinete de ministros estuvo con un tiempo de anterioridad, algunos de ellos, para que así se pueda también realizar este encuentro y a partir de ello, por supuesto, vamos a brindarles los resultados y las conclusiones del mismo. Son las 11 de la mañana con 38 minutos en nuestro país y nos vamos a una pausa. Vamos a estarles mostrando también en las siguientes ediciones informativas de cómo se está llevando este tercer encuentro binacional entre Perú y Bolivia. Ya volvemos.